Y pese a que comenzó a superarse el segundo pico de la pandemia en Santander y Norte de Santander, algunos irresponsables no entienden que el COVID-19 es mortal. En el municipio de Huerta fueron sorprendidos 100 personas en una fiesta, mientras que en Locaña, cientos de jóvenes generaron caos durante el sepelio de dos motociclistas. En estas imágenes quedó registrada la impresionante aglomeración de cientos de personas que sin usar el tapabocas generaron caos en el cementerio central de Locaña. La inaudita forma de dar el último adiós a los jóvenes muertos en un accidente de tránsito también contó hasta con acrobacias en moto. Pero si en Locaña hay una lluvia de críticas por cuenta de la irresponsabilidad de estas personas, en el municipio de Huerta, Santander, no escampa luego de que las autoridades encontraran las 100 personas en una fiesta en la Gallera del Pueblo. Tras la fiesta, ahora están en alerta máxima en el municipio de Huebsa, donde hay cinco casos activos de COVID-19. Y exponiéndose definitivamente al contagio en lo que tiene que ver con el virus de COVID-19, exponiéndose en ellos, exponiéndose a sus familias y exponiéndose a toda la comunidad de Huebsana. Entre tanto, en el malecón del municipio de Girón también se presentaron aglomeraciones en algunos restaurantes. Según han dicho los expertos, algunos ciudadanos se empezaron a relajar tras conocerse que se estaba superando el segundo pico de la pandemia. Usted está confiado porque todos los que están en la fiesta o en el evento donde usted está, pues se ven muy bien de salud, pero recuerde que incluso en las personas que tienen infección y que son asintomáticas, pueden ser fuente de infección para otras. El último reporte del Ministerio de Salud confirmó otras 17 muertes y 197 nuevos casos de coronavirus en Santander. Para Norte de Santander se reportó la muerte de 10 personas más y 82 nuevos contagios. Gracias. Gracias.